Soy esa concha tirada en las arenas Busco descansar en la luz donde yo nací Resucitar de la profunda herida de tu cangrejo Cáncer lento, que compuso y ciego me jalo hacia atrás Pero yo, yo ya no quedo en reflejo Recibir y olvidar el pasado es mejor Un día caracol sobre la arena Un día caracol frente al mar Un día caracol bajo una estrella Un día caracol ese soy yo Por una mujer muy grata Porque nada, porque nada, porque nada Ella, 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 ella El orgullo cargado en toda la espalda Llevo dibujado el tatuaje de nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!